Buenos días, amanecemos informándoles sobre el balance que ha dado la Superintendencia de Precios Justos que ha llevado a cabo 935 procedimientos en la región. Como lo informó su coordinadora regional, Celua Daboín, indicando que se retuvieron 2.4 toneladas de arroz que se encontraban acaparadas en una vivienda en el municipio Turén, así como más de 700 sacos de cemento que estaban dirigidos a una empresa que no existía. Igualmente, cerca del 50% de las fiscalizaciones se han llevado a cabo en la cadena de distribución de alimentos a lo largo del territorio portugueseno. Esta es la información a esta hora desde Universal Televisión.